Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Muy queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a este momento de encuentro con Jesús a través de la Palabra. En este día, el Señor nos presenta a través del Evangelio, el momento en que Él explica a los discípulos que va a tener que subir a Jerusalén y allí llevar a plenitud el plan de Dios. Y en esas instancias se le acercan dos discípulos, los hebedeos, y le manifiestan a Jesús, queremos que haga lo que le vamos a pedir. Es interesante que nosotros pensemos en este momento, porque de una u otra manera, pues existe dentro de la pretensión del hombre como un cierto interés a entrar como en esa especie de negociación. Señor, queremos que Tú nos hagas esto. Queremos que Tú hagas esto por nosotros. Y el Señor indudablemente examina cuáles son las necesidades más profundas de nuestra vida. Examina incluso cuáles son nuestras motivaciones. Y por eso la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quiere que haga por usted? Yo pienso que nos centremos en eso, que ante esa pretensión, muchas veces de nosotros de decirle al Señor, Señor, queremos que hagas esto. Señor, te pedimos esto. Señor, quiero que hagas esto por nosotros. El Señor nos pregunta, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieran? ¿Cuáles son las razones, indudablemente, de fondo de la existencia, de la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que realmente usted considera que es lo que le va a dar sentido a tu vida? Y el Señor, indudablemente, te va a ayudar a entender de que aún cuando nosotros aspiramos las cosas materiales y cuando aún aspiramos a los puestos terrenales, porque lo que le pedían los discípulos es, Señor, pónganos en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces viene el gran interrogante de Jesús. ¿Están dispuestos a hacer lo que les corresponde? ¿Están dispuestos a entregar la vida? ¿Están dispuestos a padecer por causa del Evangelio? Yo pienso que nosotros tenemos que también mirar esos aspectos. Lo que anhelamos y lo que estamos incluso pidiéndole al Señor, ¿están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para poder lograrlo? Tal vez humanamente sí, y tal vez humanamente dentro de las intenciones que existen en nuestro corazón, decimos que sí. Pero en el fondo, el Señor nos dice, pues hombre, eso es lo que les corresponde a ustedes en este mundo. Da razón de su fe, da razón de su vida cristiana, y van a tener que entregar la vida, porque esa es la consecuencia de seguirme. Ustedes van a tener indudablemente muchas persecuciones, van a tener que padecer por muchas realidades temporales, van a tener que pasar por muchos sufrimientos, y más adelante van a recibir indudablemente lo que ustedes se merecen. Pero tengan presente esto, que el estar a mi derecha o a mi izquierda, eso ya no me compete a mí. Es, ante todo, algo que Dios tiene reservado para aquellos que indudablemente procuran en su vida llevar una vida cristiana, según el estilo que el Señor nos presenta a través del Evangelio. De tal manera que entonces, pidámosle mucho al Señor que nos ayude, pidámosle mucho al Señor que nos dé esa fuerza para que sigamos nuestra marcha, sigamos nuestro camino, ante todo cumpliendo con aquello que el Señor nos pide en su Evangelio, para que así alcancemos realmente a estar en la presencia de Dios. Es un lugar que el Señor nos tiene reservado para todos nosotros. Que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe. Les doy a ustedes mi bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!